y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy les traigo unos códigos chicos demasiado bueno y traigo unos códigos de diamante y de arma para que lo puedan chicos y como juega el lobo negro prefiere y no pasa nada gracias a este crack por confiar en mí y pues por pasarme la cuenta chico aquí estamos subiéndole esta cuenta a heroico chicos ya viene la nueva actualización oye crack acabo de rematar a este pana pero creo que ya me dieron piso desde allá arriba no me la creo loco un solo disparo a la cabeza chicos pues bien ya viene la nueva actualización estoy súper así súper desesperado para sacar los nuevos bulos nuevos parches de la nueva actualización chicos recuerden que si quiere conseguir una recarga de mil diamantes gratis pues solamente tienes que llenar el formulario que mandó garena a los influencers de youtube si chico yo tengo ese formulario para ustedes así es que si quiere estar participando solamente tienes que puedes visitar el formulario que está en el comentario fijado y en la descripción del vídeo si chico vas y lo llena y inmediatamente en menos de 48 horas de estará llegando una recarga de mil diamantes recuerda que para que te llegue la recarga correctamente y no haya ningún tipo de interacción pues tiene que completar para que tal cual como lo dice el formulario bien ahí es muy importante no tienen que poner nada de su información personal y como número hay nada de eso si vas a tener que dejar tu id porque por el id es que y como conseguir muchas cosas aquí en el juego chicos qué tal te ve díganmelo usted y ahí qué tal le parece dime si quiere que te ayude también a subir a heroico ya sea en duelo de escuadra o en clasificatoria normal dímelo hay chico díganlo ahí un minuto de silencio por favor te estaba esperando ahí crack te estaba esperando ahí tranquilito que venía asomando la cabeza y pues te estaba esperando crack aquí me van a robar todo loco no no me la creo crack fue yo que lo maté me robó la pared de glu me robó la arma buena por este crack buena por este parcero crack chicos ya viene la nueva actualización quiero ver todos los parches faltan tres días nada más hoy es domingo parte del lunes martes miércoles el miércoles a las 12 de la noche sale la nueva actualización tienen muchas cosas buenas para la nueva actualización como los personajes que vienen ya súper chetado y el cr7 chicos pues le van a bajar le van a bajar eso fue lo que yo vi le van a bajar la mitad la duración del escudo va a ser igual pero la duración de la velocidad va a ser pues un enteras un 13 un 15 y ahora chico pues en vez de durar el enfriamiento sea porque cuando tú activas el escudo que se vuelva a activar para que se vuelva ya tener la opción de activarlo ahora va a durar el triple de ante ante duraba 40 segundos ahora va a durar 170 segundos eso fue lo que yo escuché crack en la actualización bueno creo que esto se va a poner un buen ardo un buen ardo un buen ardo yo creo que me voy a usar a lo ahora creo que a lo ahora no le van a subir le van a subir una chimba ahora lo a lo le van a pedir una chimba creo que va a lo va a ser el mejor personaje ahora ya de nuevo así es que estén atentos porque voy a subir un bus casi ahora voy a subir un bus de cómo conseguir el personaje de a lo totalmente gratis si chicos es muy 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 pero muy bueno y voy a subir este bus vamos a conseguir a un suscriptor así es que si tú quieres que te ayude a conseguir este aló es el comentario crack chicos que ustedes creen de estos códigos esta nueva forma de los códigos esta partidita que vean el lobo negro free para el lado este bus aquí se quedó ahí agachado y en este otro le toca al otro se quedan parado y ya no matan a uno parece falso no lo sé parece falso no lo sé chicos ya tenemos aquí que usted de opinan que usted de opinan crack sobre la nueva actualización se vienen los buenos se vienen los chinos bro se vienen los chinos se vienen los chinos se vienen los chinos se vienen los chinos chicos 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 estoy súper contento con ustedes dejenme decirles vamos a aprovechar este momento a felicitar recuerden chicos estamos haciendo contenido chafa por ahora pero no se me desesperen mis suscriptores muchos contenidos duro 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 y lo que estén desde el principio se van a recordar y van a decir el lobo negro y no me acuerdo cuando el lobo negro tenía 200 mil suscriptores yo me acuerdo cuando lobo negro tenía 50 mil suscriptores y yo me acuerdo te voy a decir chico que siempre esté activo al canal active tu campanita porque se van a venir muchas cosas buenas con dios por delante chico van a venir muchos contenidos duro 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 vienen muchas colaboraciones ahí con personas dura 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 chicos estén super activo vamos a llegar a este millón pero súper rápido en este año yo antes de empezar el año me dije bueno yo quiero llegar a este año 50 más yo me acuerdo chico que ya para el 29 29 de diciembre y pues ya tenemos dos en lo que va del año chicos yo cuando antes de empezar el año yo quiero conseguir un millón de suscriptores para este año y la verdad chicos sin mentirle yo me los hallaba bien bien pero bien lejos conseguir un millón de suscriptores pero al paso que vamos con dios por delante y la ayuda de usted de mis crack que la verdad se la rifan por ver estos vídeos chafa no son los mejores que hay en free fire pero no se preocupe que al principio siempre pero vamos a mejorar con dios por delante por estar apoyando y pues ya tenemos ya doscientos treinta y pico de miles de suscriptores chicos ya vamos a ver dos mil suscriptores si seguimos así con dios por delante vamos a ver quiero que me lo recuerden cuando llegué que toda la persona que me recuerde en este momento le voy a estar regalando una recarga de mil diamantes solamente por ser vieja escuela solamente por ser veterano si una personita viene y me dice bueno crack tu te acuerdas cuando tu hiciste el video diciendo que si te recordaba que cuando ibas a llegar al millón de suscriptores pues bien chicos si tenemos en la actualidad doscientos treinta mil suscriptores si una persona cuando lleguemos al millón de suscriptores me recuerda oye lobo te acuerdas cuando tu me dijiste que te recuerde que cuando llegaras al millón de suscriptores me iba a regalar una recarga de mil diamantes si digo bueno checa ahí está déjame tu id que te voy a matar si me lo recuerda para eso vas a tener que ser diez escuelas y no que tu crees que va a ser en algún día eso va a ser ahorita mismo no te desesperes ya vas ya vas a ver como se va a hacer el lobo negro dice oh mi gente suscriptores para rápido estamos casi llegando al millón chicos estamos casi llegando al millón bueno chicos aquí ya ganamos la partida que ustedes creen la persona que vieron el código cuáles fueron las personas que vieron el código díganmelo ustedes de ahí vamos a ver cuáles de ustedes vieron el código cuáles cuáles personitas vieron el código las personitas que vieron el código pues muchas felicidades vayan y cangelo de inmediatamente vayan y cangelo de una vez por todas chicos de una vez de volada de volada de volada si no encontraste el código búscalo que ahí está en el vídeo bien hasta la próxima crack aquí subir